Más de 250 empresarios de la economía popular, de los sectores de turismo e industrias creativas, participaron en el lanzamiento de Fortalecer, programa que brindará 50 horas de atención integral para mejorar habilidades empresariales. El acompañamiento se da dentro del negocio, no vas a tener que ir a algún otro lado para recibir esta asesoría y este acompañamiento especializado. En este gran evento hemos visto apenas un pequeño abrebocas de las grandes posibilidades, de los grandes beneficios que la Cámara de Comercio con este programa Fortalecer nos brinda a nosotros como empresarios. Fortalecer es un programa liderado por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo a través de Impulsa Colombia y será ejecutado por la Cámara de Comercio de Bucaramanga en alianza con las Cámaras de Comercio de Barranca Bermeja y Santa Marta. Si tu negocio hace parte de los sectores de turismo o industrias creativas, inscríbete sin costo antes del 13 de septiembre en www.camaradirecta.com. www.camaradirecta.com.ar www.camaradirecta.com.ar www.camaradirecta.com.ar